Buenos días, ¿cómo andas Omar? Hola chicos, hola chicas, ¿cómo andan? Bueno, como ya me conocen, yo soy el director de la Escuela Albergue Nº 70. Tengo los maestros que me están acompañando. En primer lugar queremos agradecer, yo en nombre de mis compañeros y los auxiliares y la gente de Naunauco. Agradecer por este apoyo en este proyecto, sé que no fue fácil, necesitamos el financiamiento de alguien que apostara y creyera en nosotros, así que bueno, ya es un hecho de realidad, insistir, 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 que eso se trata y trabajar en conjunto. ¿Qué te gusta de la escuela? Contame. Todo. ¿Y después querés seguir estudiando o qué te gustaría hacer cuando seas grande? Maestra de plástica. Maestra de plástica, mirá que lindo el arte. ¿Te gusta pintar o te gusta dibujar? Las dos cosas. Ah, mirá que bueno, espectacular. Estamos acá, yo estoy más contento que nunca con el tema de la primera óptica, la base para la escuela y sobre todo para el paraje, la gente que se va a poder conectar. Bueno, Omar, gracias a vos, gracias a todas las maestras, maestros, a los auxiliares y un cariño muy grande a los chicos y a las chicas, que estén muy bien y los saludos, así que cuídense, sigan estudiando y dentro de muy poquito nos vamos a estar viendo, así que estén muy bien y que disfruten de la fibra óptica. Chau, chicos. Chau, chicas. Chau, chau, chau.